Hoy vamos a hablar de las benévolas Ah, son las buenas de la historia No, las furiosas Ok, son buenas y furiosas Como bien dicen Hola, ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a la cueva Mi nombre es Alejandro y en este video vamos a estar hablando de tomo número 9 de Sandman de OVNI Predestitulado Las Benévolas El tomo más largo de todo Sandman con 14 issues dentro Ahora les voy a contar todo de qué trata este tomo que es, trae el clímax La gran, a ver, el momento máximo de la historia Falta un tomo para terminar la serie regular pero este tiene, bueno, lo más fuerte de todo Así que les voy a contar también una pequeña historia personal que tuve con esto con la relectura Bueno, no sé si les gusta el video pongan el like, suscríbanse al canal Usted ya saben cómo va todo esto No perdamos más tiempo, vamos a empezar Noveno volumen de la serie escrita por, obviamente, el grosso de Neil Gaiman Sandman que está a punto de terminar con la historia de sueños Y también, bueno, de todo lo que es Sandman Así que bueno, Las Benévolas Este tomo de 352 páginas que como todos los tomos de OVNI Predest tienen un tamaño de 17 cm de ancho por 24 cm de alto Como pueden ver tiene la tapa tipo tradicional de la edición norteamericana Con, bueno, el volumen 9, Neil Gaiman, Sandman en laca sectorizada, metalizada, dorada El resto está todo en esta laca así con este sentido del tacto de haber sido apelado Que me encanta decirle tanto, ¿no? Y después, bueno, tiene Las Benévolas en título, tiene los nombres de los autores que participan acá Tiene ese Black Label acá que casi no se ve como en la maestra de los tobos Y luego de OVNI Predest, el mismo color que el Black Label Y si nos vamos al lomo tenemos, bueno, de ese Black Label acá abajo Tiene Sandman, Las Benévolas, Neil Gaiman y el número 9 Que si lo ponen al revés el libro se pueden confundir porque se convierte en un número 6 Claramente Si nos vamos al lomo ponemos, bueno, Biblioteca Sandman Tenemos una sinopsis y tenemos toda la lista, el índice de acá, ¿sí? Y tenemos, bueno, Las Benévolas ya estamos en el penúltimo Y después hay dos más que son Noches Eternas y Los Cazadores de Sueños que son extras No son parte de lo que es la serie regular Así que nada, estamos a un tomo de terminar la serie principal Sí, luego tenemos, bueno, el código de la barra y de sugerido para lectores maduros Y el logo de OVNI Predest Como verán, tiene un par de dobleces Esto yo lo noté después de haberlo comprado No sé cómo es que llegaron estas dobleces acá Pero bueno, están ahí, a mí tampoco me joden tanto Pero atento a lo que son medio que quillosos con estas cosas Y bueno, tiene algunas marquitas porque, bueno, lo he estado leyendo bastante ya, ¿eh? Si nos vamos a la parte de adentro Tenemos acá todos los datos editoriales Que nos dice que tiene, bueno, el vértigo Sham de número 1 Que se llama El Castillo Y después tiene Sandman del 57 al 69 Luego también tenemos que dice que fue imprenta en Gráfica Columbia Luego acá tenemos, bueno, las citas A las que nos tienen acostumbradas estas ediciones En este caso tiene Bomón y Fletcher De La Venganza de Cupido de 1612 Y tiene de John Webster El Demonio Blanco También de 1612 Si pasamos a la siguiente página tenemos esta portada Esta imagen doble que es obviamente de la misma portada, ¿no? Con, bueno, el título y los datos de los realizadores En la siguiente página tenemos directamente una introducción Escrita por Frank McConnell Y luego de esto directamente empezamos, ¿sí? Lo primero con lo que nos vamos a encontrar Es con el vértigo Sham número 1 de 1996 Que es una, bueno, es una recopilación De una, dentro de una revista de vértigo Que venía, que había varias historias Venía esta también que era de Sandman Entre otras historias que traía de otras líneas editoriales de vértigo, ¿sí? Así que, bueno, acá nos tenemos una especie de introducción Donde un soñador se mete como turista Al sueño y, bueno, Lucy le va haciendo Básicamente un tour No otra cosa, ¿sí? Para luego comenzar con Las Penévolas Este es el número 57 De la colección Sandman De lo que es la serie regular Escrito, obviamente, por Neil Gaiman Y quien va a estar detrás de la mayoría de los dibujos De estos tomos De estos 13 tomos que vamos a ver ahora De estos 13 issues Va a ser Mark Hempel ¿Sí? Así que, bueno, acá vamos a ver Cómo empezamos Primero, en principal Con las Penévolas Con la Hécate, ¿sí? Con las Furias Los Destinos Los Hados Como les quieran llamar ¿Sí? Estas tres mujeres Que son una Y que al mismo tiempo También representan Una fuerza primigenia del universo Básicamente Porque son las que controlan El destino La vida Y cómo se va a desarrollar Todo, todo Bueno, la vida La historia de la gente ¿No? Así que, bueno Vamos a ver también Cómo es que de repente A Lita High ¿Se acuerdan de Lita High? La que había quedado embarazada Del fantasma Del supuesto Sandman Que vivía en la cabeza Del hermanito de Ross Walker En la casa de muñecas Bueno, acá va a ser protagonista Y le van a robar a Daniel Al nene que tenía ¿Sí? El sueño va a terminar De crear un nuevo corintio Y bueno La historia va a ir de esto Lita va a buscar venganza Porque ella piensa Que fue sueño Quien le robó a Daniel Y sueño va a ser perseguido Por las furias Que van a buscar matarlo ¿Por qué? Lo tienen que descubrir acá Sí, la verdad es que Lita High Primero va a buscar a las furias Bueno, ahí les estoy diciendo Una parte del porqué ¿No? Y cuando se encuentran las furias Va a pasar algo espantoso ¿Sí? Algo terrible Así que bien Como vamos a ver También, bueno Se va a empezar a modificar Un montón de cosas en el mundo Noala va a tener una importancia Muy grande El hada que había sido regalada A Morfeo Ahora también va a cambiar de lugar Vamos a volver a ver A Tessaly Que ahora va a usar otro nombre La famosa bruja ¿Sí? Y luego también, bueno Vamos a ir pasando los números Hasta llegar al número 6 En el número 6 Acá cambiamos Mark Hempel No va a estar trabajando Sino que vamos a tener una historia En donde Rose Walker Va a un asilo Que antes era la casa De Roderick Borges ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y acá se va a encontrar Con algunas mujeres Que bueno Que conocieron también A su abuela ¿Sí? Le van a contar un par de historias Este número Está dibujado por Tim Dillon Y tiene colaboración De Charles Vest Tim Orton Y D'Israeli ¿Sí? Van a ser los cuatro autores Que van a estar trabajando En este issue Completamente Donde vamos a ver Unas cuantas historias Bastante interesantes ¿Sí? De hecho Por cierto Se va a encontrar también Rose acá con tres mujeres Que simulan ser las venéboras También en realidad lo son Pero bueno Nada Tienen que dejar Una pequeña enseñanza ¿No? Así que bien Pasando a esto Mark Hempel Volverá En el número 8 Teddy Christiansen Va a estar haciendo Los dibujos ¿Sí? Que tiene un estilo Bastante similar Al de Mark Hempel Sí Luego Hempel Va a volver Para el número 9 Y después En el número 2 Va a estar Richard Case Colaborando con Mark Hempel Eso hasta el final Del tomo Que no les quiero contar Son 13 partes No les quiero contar Hasta donde va la historia Pero bueno Nada Es bastante jodido Luego tenemos Una especie de Postfacio Que dice ¿Fue un oso? ¿Un ruso? ¿O qué? Escrito por Neil Gaiman En donde hace Una especie de juego Respecto a todas las cosas Que todavía no se han respondido Y las cosas que le preguntaban Que también ya están respondidas En tomos anteriores ¿No? Una forma muy creativa De Neil Gaiman De sacarse Las respuestas tontas De encima Luego tenemos Biografías Como siempre ¿Sí? Y bueno Y nada Después termina El tomo Con una publicidad De OVNI Press Las Benévolas Es un tomo largo 13 issues Sin contar El vértigo jam Que había comentado ¿Sí? Creo que el arte De Mark Hempel A mí me dejó Un poquito que desear Para mí Utilizaron a Hempel Porque tiene un arte Que puede llegar Al surrealismo Muy fácil Y permite Que se desarrolle Esta historia Que funciona Entre el sueño Y la vigilia Y delirios También Que suceden Acá vamos a ver Prácticamente a todos Los grandes jugadores De lo que fue Sandman Hasta ahora Desde el principio Vamos a ver Que es lo que pasó Con la descendencia De Roderick Burgess Vamos a ver Que pasó con Lucifer Vamos a ver Que pasó con Con Rose Walker Vamos a estar Con delirio Por ahí dando vueltas Destino Va a aparecer muerte También Deseo Deseo Va a comunicarse Por primera vez Con su nieta Con Rose Walker Así que Pasa de todo Y yo tengo Una anécdota Muy particular Porque esto Me puse a releerlo Ahora hace poquito Que estuve enfermo Y lo terminé de leer Un día Que levanté 38 y medio De temperatura Así que Imagínense Que esto Que es súper lisérgico Por momentos Termino de leerlo Y me voy a dormir Con fiebre Ustedes no tienen idea La noche Que pasé Es una de las historias Más fuertes De todo el libro Es la favorita De muchos También Vieron que yo Vengo repitiendo Que hay muchos Que la tienen como favorita Es que Es tan particular Sandman Que depende De los gustos De cada uno Cada uno Va a tener su favorita Las Benévolas Es muy fuerte No es de los que Más me gustan A mí Si ven la resolución Está muy buena Yo no compro No compro tanto El arte De Mark Hempel No me gusta tanto Pero funciona Es funcional A la obra Eso es un hecho Lo que pasa Es que a mí Me hubiera gustado Algo un poquito más Tirando al realismo Digamos O al menos Con un poquito más De detalle El dibujo de Hempel Es bastante sencillo Con muy pocas líneas Con muchas figuras Geométricas Dando vueltas Y simulando Ser determinados Objetos Así que Nada Realmente Es una obra Espectacular Es el gran Clímax De la historia Y bueno Y nos prepara Para lo que sería El último tomo Del velatorio Donde también Vamos a conocer En realidad Ya conocemos Acá un poquito Pero vamos a conocer Qué es lo que sucede Con Sueño Y por qué Es que Sueño Luego aparece De una manera Tan diferente Se lo ha visto Mezclado En algunos eventos De DC Inclusive En Dark Metal Ha estado dando vueltas Por ahí Y demás ¿No? Entonces ¿Por qué ese sueño No es parecido Al que veíamos acá? Acá En este tomo Están las respuestas A todo Y es Una obra magnífica La verdad Que a nivel conceptual Sobre todo Es bestial Brutal Excelente Y se van a resolver Un montón de misterios De hecho En esta obra ¿Sí? Así que La verdad Yo la recomiendo muchísimo Pero todavía hay una cosa De la que tenemos que hablar Y ese es El precio Que en este momento Está saliendo en Argentina 4.680 pesos argentinos Lo cual hace un total De 31 dólares Con 5 centavos Norteamericanos Eso es el precio Que está ostentando ahora Y es el precio También con el que lo compré yo Porque este salió Hace poquito a la venta Así que es una relectura reciente De una relectura También reciente Porque yo ya la había De la idea digital Todo Como verán Es largo Es duro Es fantástico Y es un librazo Ustedes ya lo han comprado No lo han comprado Están siguiendo la serie Están siguiendo todos los videos Me lo cuentan En la caja De comentarios Me encantaría saber Todas sus opiniones Sobre esto Sobre todo Me encantaría saber Qué es lo que piensan Del arte De este libro Porque no es un arte Para todos De hecho Particularmente No es para mí Inclusive Aunque me encante El desarrollo de la historia El arte acá Para mí Como les dije hace un momento Se me queda Un poquito atrás Pero quisiera saber Todas sus opiniones Y obviamente Si les ha gustado el video Ponganle like Suscríbanse al canal Y muchísimas gracias Por mirar Nos vemos En el próximo video